Dubitatio. La figura retórica de dubitatio se refiere a una técnica literaria en la que el orador o escritor simula tener dudas o vacilaciones en su discurso o escritura, como si estuviera considerando diferentes opciones o perspectivas sobre un tema en particular. El objetivo principal de la dubitatio es persuadir al público de la sinceridad y honestidad del orador o escritor, así como de la complejidad o dificultad del tema que se está discutiendo. En la dubitatio, el orador o escritor utiliza una voz insegura y vacilante para expresar su confusión y ambigüedad sobre el tema en cuestión, con el fin de involucrar al público en el discurso y generar su interés. La dubitatio también puede ser utilizada para explorar diferentes opciones y perspectivas, lo que puede llevar a una conclusión más compleja y rica sobre el tema que se está discutiendo. En la literatura, la dubitatio se utiliza comúnmente en géneros como la poesía, la prosa y el discurso político. Por ejemplo, un poema puede utilizar la dubitatio para explorar diferentes perspectivas sobre un tema como el amor o la muerte, mientras que un discurso político puede utilizar la dubitatio para abordar temas controvertidos como la política exterior o la justicia social. En resumen, la figura retórica de dubitatio se refiere a una técnica literaria en la que el orador o escritor simula tener dudas o vacilaciones en su discurso o escritura, con el objetivo de persuadir al público de la sinceridad y honestidad del orador o escritor, así como de la complejidad o dificultad del tema que se está discutiendo. La dubitatio se utiliza comúnmente en la literatura para explorar diferentes opciones y perspectivas sobre un tema, lo que puede llevar a una conclusión más compleja y rica sobre el mismo. Ejemplos No estoy seguro de si es mejor decir la verdad o proteger los sentimientos de los demás. Quizás la solución no sea tan simple como parece. No sé si debería seguir adelante con esto, pero me siento obligado a hacerlo. Puede que tengamos que aceptar que no hay una solución fácil para este problema. No sé si estoy en lo correcto, pero mi intuición me dice que debo seguir adelante. No estoy seguro de cómo abordar este tema sin ofender a alguien. Tengo dudas sobre si esta decisión es lo mejor para nosotros a largo plazo. No sé si debería confiar en él, pero no tengo ninguna razón para no hacerlo. No estoy seguro de cómo explicar esto de manera clara y concisa. Quizás deberíamos considerar todas las opciones antes de tomar una decisión. No estoy seguro de si deberíamos confiar en la opinión de los expertos en este tema. Tengo dudas sobre si esto es lo correcto para mí, pero siento que tengo que intentarlo. No sé si debería tomar el camino fácil o el camino difícil. Quizás deberíamos considerar los pros y los contras de cada opción antes de decidir. No estoy seguro de cómo resolver este problema sin crear otros problemas. Gracias por ver mi contenido. No olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre cuál tema te gustaría para próximo video.